Resulta que está apareciendo otra opción opositora política diferente al extremismo de la MUN. Fuerza Vecinal, Lápiz, Alianza Democrática, los partidos que siendo partidos tradicionales como Acción Democrática y COPEI prefirieron una propuesta que aún cuando es férreamente opositora, tiene como característica, y eso es algo digno de celebrar, su planteamiento de alejarse de cualquier salida extremista, violenta, aventurera, y de apegarse estrictamente a la constitución y a la paz. Hay otra foto opositora. Cuando nos vengan a hablar de procesos de diálogo, o nos vengan a hablar de necesidad de buscar algún tipo de elementos para intercambiar ideas y propuestas, necesariamente tiene que incorporarse a aquellas fuerzas políticas que recibieron respaldo ayer en la elección del 21 de noviembre. Así es como ocurre en democracia. Y las fotografías en democracia no son estáticas. Ya la MUN como tal no existe. Y ahí está la prueba. El Consejo Nacional Electoral le entregó hasta la tarjeta con la que obtuvieron la victoria en el año 2015. Miren el resultado. Dos gobernaciones. Estado Cogede y el Estado Sur. Miren el resultado de un número de votos. Miren las alcaldías.